Alegria Alegria Alegría ¡Wáclame! Yo te conozco bacalao Jerez de inflexo Te conozco bacalao Yo te conozco bacalao Que venga a diflexao Alegria 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 Yo quiero los pañuelos, los pañuelos, los pañuelos La gente de Sancero, los caballeros de Sancero Los pañuelos, los pañuelos, los pañuelos, los pañuelos Sin las servilletas, no me habás gustado de las servilletas Los pañuelos, los pañuelos, lleva Eso Te conozco a Bátala, te venga de frasa Yo te conozco a Bátala, te venga de frasa Yo te conozco a Bátala, te venga de frasa Yo te conozco a Bátala, te venga de frasa Alegría, 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 alegría Soy la única que me lo hace suave Easy baby, suave, suave Pero como tú, como tú, como tú, como tú Aló, 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 aló Otra vez Otra vez Que venga, mi casa, 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 mi casa Pero como tú Lo Sente Easy, easy, easy ¡Wow! ¡Vete a adquirir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡I love you! ¡Mitimo! ¿Cómo se llama lo de Luis Busto? ¿Cómo? ¿Colvado? Explotao, explotao, le gusta, explotao ¡Duis Busto! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! Todo el mundo con la mano arriba ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Oh! ¡Eso! ¡Para todo el mundo! ¡Pere, pere, pere! ¡Con alegría! ¡Con alegría! ¡El tranquillo! ¡Cacique! 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 ¡Eso es para allá para el Podco! ¡Pare, pere! ¡Pfore, pate! ¡George! una bulla bien fuerte, más que el cacique la ahoga. Oye, Luis Buzo. Ay, caramba. Ay, caramba. Ay, caramba. Alegría. Ay, caramba. Ay, caramba. Ay, caramba. Ay, caramba.